Mole, te quiero consultar, estás haciendo un libro, ¿no? No, escúchame, estoy haciendo un libro Sí Y estoy en este momento Por alistarme a un partido Que se va a llamar La Lista del Pueblo, pa' diputado ¡Ah, bueno! Te digo más, te larga la primicia, culia ¡Ah, bueno! Así que te metés a la política Me voy a meter a la política porque, a ver ¿Cómo te puedo, pa' que me entiendas? Sí Vos tienes preguntas de número, de logística Y todas esas pelotudeces que hablan todos los medios de comunicación Que al final cansan con todas esas pelotudeces Pero claro, porque hablan de logística de esto De aquel, de pinchilón, de magollón, de bestia No entiendo una bosta y la gente se está ganando de hambre Sí, sí, es verdad, es verdad, sí Me entiendes, la gente no puede pagar un kilo de aso, mil pesos, culia ¿Qué es lo que tengo yo, hermano? Yo tengo un gran estudio No en la escuela, pero sí tengo la calle Claro ¿Me entiendes? Entonces tiene que haber un negro del pueblo que levante la mano Y diga, no, pará, culiao, pará No inventemos esta pelotude cuando la gente se está ganando de hambre, puto ¿Me entiendes? Entonces, yo pasé la lucha en la lucha del pueblo Me voy a postular con mi amigo Rinquete Uno Rinquete Que es un tipo que está metido Tenemos una buena cama de tipos que saben Hay tipos que saben Y bueno, me voy a meter Tiene que haber un negro que levante la mano y diga, no, no, pará, pará, pará Escuchá, es la lucha del pueblo, ¿no? Necesita, necesita la gente Gente humilde Gente de palabras Ya basta con la falsedad Están todos los medios de comunicación, culiao Que la matan a Cristina Que es una chorra Y no la meten presa Entonces, ¿qué? Entonces no roban ni botas, culiao No roban nada ¿Por qué no la meten presa? Si no roban Va un negro y soba una gallina, culiao Porque no tiene para comer Y la meten 20 días presa, culiao Mole, ¿y es un partido nuevo este? ¿Es un partido que ustedes ya han creado? ¿O es un partido que ya existía? Es un partido nuevo Que no hemos armado gente laburadora Gente que conoce la calle El presidente de la lista es albañil, igual que yo Miro Y vamos a pelear con gente grande Pero los vamos molestando Quédate tranquilo que los vamos molestando ¿Y cómo se llama, Mole, para repasarlo de nuevo? La lista La lista del pueblo La lista del pueblo Mirá vos ¿Y qué? ¿Serías candidato a diputado por la provincia de Córdoba? Candidato a diputado por la provincia de Córdoba Sí, señor Mirá vos ¿Pero es diputado nacional o diputado allí provincial, llamémosle? No, nacional, papá No, no Qué maestro Maestro, total Sí Los cagones no han hecho historia, culiao Yo nacional, papá Ahora Voy a pelear por la gente del pueblo, hermano Voy a pelear por la gente del pueblo Mira vos Y Mole, ¿has tenido ofrecimientos de distintos partidos a lo largo de estos años? Sí, sí, también ¿De quiénes partidos, por ejemplo? Y bueno, yo lo ayudé mucho en ese entonces, que me gustaba mucho Porque ahora sea, yo voy por un partido político, voy a la gente Voy al que me gusta, ¿me entiendes? Claro No es como un partido fútbol, que vos sos de Boca y sabes que va a ganar siempre, vos sos de Boca No, no Voy a la gente Voy al que me gusta En ese momento que me gustó mucho, y a Camino, después se le dejó la política Otro que me ayudó, que lo ayudó también fue a Luis Juez Después lo ayudé mucho, al final Ramón Mestre, el viejo, unos años 97 Que me gustaba Después lo ayudé mucho, me gustó mucho Que lo ayudé mucho a José Manuel de la Sota cuando se postuló para presidente, ¿te acordás? Sí, mira vos Y bueno, y ahora me había gustado el viejo Echareti Pero el Julián me cogió la mierda los otros días Me he hecho el Julián ¿Cómo te he dicho? Me he hecho el puto, me he hecho Ah, bueno ¿Pero por qué? ¿Escuchó algo de vos que no le gustaba? Vos sabés que yo fui a hablar con él y no me dio la cara el Julián Fui a hablar con él y no me dio la cara Yo quería hablar con él Yo quería, porque yo soy un tipo que hace el toro por las astas, ¿me entiendes? Lo mío es blanco o negro Entonces yo fui a hablar con él y no me dio la cara No me la dio Mirá vos, mirá vos Y así son Sí, sí, dime Y así son los mayores políticos Van, cuando van a estar guardando puertas ¿Sabés cuando guardan puertas? Cuando están en el tiempo de elecciones